Hola skaters, soy Slapier y en este vídeo os quiero comentar por qué empecé a hacer vídeos aquí en YouTube y en las redes sociales. Yo empecé a hacer skate en el verano del 2006 con mis amigos del pueblo. Desde el primer momento que me subí a la tabla, la verdad que me enganchó muchísimo y nunca más he vuelto a bajarme. Durante los primeros años estuve haciendo skate en la plaza del pueblo consolidando trucos de flat ground y luego encontramos un skatepark del pueblo de al lado, donde empezó a patinar Dani León. En esos momentos el skatepark era de rampa, entonces me especialicé a patinar mucha rampa hasta que hicieron otro skatepark en otro pueblo cercano y ya fue como una skateplaza donde nos metimos un poquito más al strip. A partir de ahí iba creciendo con la edad, iba descubriendo nuevos sitios, iba haciendo nuevos grupos y amistades. El primer gran skatepark donde yo ya empecé a patinar a un buen nivel fue el skatepark de la ganes en la chopera, donde había un montón de escena de skate entre los locales y nos motivábamos todos los días. Una vez cumplido los 18 años me he dedicado a trabajar y a patinar los fines de semana hasta el día de hoy, donde con 28 años y por tercer intento empecé mi canal de YouTube que este mes cumple un año. Estoy muy contento de haber empezado de verdad y llevar un año ya porque ojalá hubiera empezado mucho antes y no lo hubiera dejado o no me hubiera dado miedo o no hubiera pensado que pensaban los demás porque yo hacía estas cosas. Y ahora que llevo un año y cada vez está más serio el canal y voy haciendo más contenido y voy mejorando, la verdad que me hubiera gustado empezar por primera vez cuando empecé de pequeño a seguir con el canal y a hacer un montón de cosas. Lo que pasa que no tenía ni la experiencia ni tenía la calidad de vídeos y eran otros momentos. Mi segundo intento de creación de vídeos fue en 2020 cuando apareció el COVID. Me quedé aquí en casa encerrado, cambié la mentalidad un poco, donde empecé a hacer vídeos y a subirlos. Es verdad que estaba encerrado en casa y no podía hacer skate, entonces estaba muy motivado haciendo los vídeos. Lo que pasa que no podíamos salir a hacer skate porque había cuarentena y cuando empecé a salir hice un par de vídeos en los primeros días y ya dejé de hacerlo porque volví a la vida normal, empecé a trabajar y a hacer skate y se me olvidó por completo el canal. Además hubo algunas personas importantes como algunos de los mejores filmes de toda Europa que me dijeron que qué estaba haciendo, que no les gustaba y demás. Entonces, por una parte, yo les demostré que era una cosa que a mí me gustaba y que estaba haciendo de una manera diferente y que creo que estaba haciendo un contenido que a lo mejor no es el mejor del mundo, pero que a mí me gustaba y que no causaba daño a la skateboarding ni a mi persona. Por otro lado, sí que es verdad que tenía algún sponsor y me daba a pensar de que si hacía estas cosas, iba a dejar de tenerlos o la gente me iba a mirar mal o a reírse de mí y todo este tipo de cosas. Así que al final, entre unas cosas y otras, dejé de subir vídeos y prácticamente los borré del canal. El tercer y último intento fue el año pasado. Gracias a una persona que me motivó mucho y que conocí en Escombro DIY, que se llama Adri, básicamente me dijo que tenía un perfil de Instagram bastante bueno, que tenía un nombre con marketing, así que estuve hablando con él, le comenté un poco de dónde salió el nombre Slapier, cómo he ido yo haciendo skate durante muchos años, cómo he ido subiendo el nivel, cómo he ido sacando algún vídeo par, cómo me he metido en la escena tradicional de skate y en el momento que me encontraba hasta entonces. Pero la verdad que Adri es una persona muy motivadora y le tengo que agradecer que me dio esa motivación, me cambió la mentalidad y desde entonces empecé a hacer vídeos en TikTok de una manera diferente, que a la vez me motivaron a empezar a hacer los vídeos de YouTube y que con los meses he ido mejorando un poquito el contenido de YouTube y he mejorado mucho el contenido de Instagram y de TikTok. Y para que me conozcáis un poco más, os voy a llevar a los puntos más claves de mi carrera como skater y de lo que yo he vivido. Para empezar, y el momento más importante, donde me clasifiqué en una final, en un evento en Madrid, que los mejores de cada país iban a Dinamarca, a Copenhague a competir. En ese momento, mi padre me dijo que me iba a acompañar, como yo tenía 17 años y era pequeño, me iba a acompañar para ir a la ciudad a competir. Así que nos pusimos las mochilas y tanto mi padre como yo nunca habíamos salido de España. Entonces nos embarcamos al avión, nos fuimos a Dinamarca por 3-4 días y tuve mi primera gran competición de skate en un nuevo skatepark con un montón de gente desconocida, con un montón de extranjeros y donde yo sabía muy muy poco inglés y prácticamente mi padre nada y teníamos que hacer todo lo posible para intentar hablar con la gente, intentar conseguir hostales para dormir y un montón de aventuras que vivimos. La verdad que fue una experiencia increíble y desde entonces he vuelto a la ciudad de Copenhague cada verano para estar de vacaciones y porque en esa ciudad me siento muy especial y es uno de los momentos que desconecto de todo el año, me siento muy muy bien y la verdad que me trae buenos recuerdos de la vida y me siento muy feliz. Mi segundo punto clave diría que entre los 22 y los 23 años me contactó una marca de ruedas nacional para ofrecerme el sponsor y entrar en el equipo. Esta marca se llamaba Universal Wheels, donde los dueños super famosos dentro del mundo del skate en España como Esteban Velarde y Luis V me trataron desde el principio a fin muy bien y nunca me faltaron ruedas y rodamientos. Esto me dio un golpe de motivación y me hicieron conseguir sacar esta videopar que veis aquí que fue mi videopar oficial para la marca de ruedas y además es la única videopar que tengo oficial para una compañía de skate. Además, durante esos años conseguiría esta portada de la revista GoSkibboardingMag, donde salgo haciendo un Switch Wallet 50-50 en el escombro DIY. Además, hicimos un evento en la tienda de Welcome Skate Shop, donde sacábamos mi videopar para Universal y donde vino un montón de gente y la verdad que me sentí muy muy feliz ese día y muy especial. Así que desde aquí les agradezco un montón a Luis Villa Esteban por esta oportunidad que me han dado. Sin duda alguna, en los momentos que más feliz estoy y que mejora el skate, es cuando os hago de viaje en verano. Si eres un aficionado del skateboarding y conoces los eventos y me conoces un poco a mí, sabrás y te sonarán estas gafas, que son las gafas del evento del Copenhagen Open, que se celebra en la ciudad de Copenhague cada año, donde me gusta ir, visitar y hacer skate mientras está todo el evento. Estás haciendo skate con los pro skaters y tienes unos días increíbles en la ciudad. Sin duda alguna, tengo una serie que voy a empezar el mes que viene de Slappier por el Mundo, que va a cambiar mi canal y que me va a hacer crecer un montón, porque es donde yo me siento cómodo y donde yo voy a poder realizarme como creador de contenido y sobre todo como skater. Además, estaré viajando por algunos países documentando la escena de allí y sobre todo conociendo la skate shop, los skate spots y un montón de cosas más al estilo Slappier. Además, desde que salió Instagram y desde que yo por primera vez en 2015 descargué la aplicación, cada vez he ido siendo más fan, compartiendo mis vídeos, hasta que llegó un momento que dejé de usarla un poco más. Pero sé que todo esto es porque soy una persona muy creativa, me gusta compartir ideas y me gusta dar una visión propia de lo que yo hago. La verdad es que no me gusta seguir el camino de los demás y eso siempre se ha notado desde pequeño. Desde que empecé a jugar a fútbol, jugaba de una manera diferente. Desde que empecé a hacer skate, hacía skate de una manera diferente hasta el día de hoy. No por diferenciarme de los demás sin más, sino porque a mí es donde me siento cómodo y donde yo veo que estoy haciendo una cosa única y diferente, que es lo que me motiva para seguir adelante haciendo un montón de cosas nuevas y cumpliendo mis sueños. Sin duda alguna, al año siguiente del COVID fue el peor momento de mi carrera como skater y como persona, pues me rompí el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Esto me tuvo entre 6 y 8 meses fuera de la tabla, donde pasé depresión y unos momentos muy malos que nunca he compartido con nadie, porque nunca a nadie le desearía esa lesión y además que sufra depresión. Porque es una enfermedad que está aquí y te hace sufrir un montón, te baja la calidad de vida e incluso podrías quedarte loco y perderlo todo. Lo bueno de todo esto es que siempre he creído en mí hasta el último momento. Siempre he sido una persona muy luchadora y todo lo que he tenido en la cabeza desde pequeño, aunque siempre hubiera gente que me hubiera dicho que esto no lo vas a conseguir, que esto no lo puedes hacer, yo siempre he pensado en mis sueños y al final los he cumplido. A día de hoy sigo haciendo skate gracias a esto y sobre todo gracias a mi mentalidad, gracias a mi persona y a todo el esfuerzo que le puse en el gimnasio para recuperarme. Cuando hubo mucha gente que creo que dejó de confiar en mí o que se apartó un poquito más de mí, porque yo creo que me equivoqué al dejar de seguir a todo el mundo en la red social de Instagram y posteriormente es instalarla. Después cuando me recuperé la volví a instalar y poco a poco fui siguiendo a la gente, pero en ese momento me había dado cuenta que llevaba unos meses sin ver a un montón de gente y que además también me habían dejado de seguir y que poco a poco cuando les iba viendo por la ciudad y demás tenía un trato normal pero un poquito distanciado. La verdad es que nunca me ha afectado porque siempre desde pequeño he estado un poquito solo y siempre he estado en grupos que se han ido dispersando y que además desde el colegio me cambié de una ciudad a otra, cambié de colegio, perdí a los amigos de pequeño, luego obtuve los amigos de mayor, luego empecé a hacer skate, perdí a los amigos del fútbol y así sucesivamente. Así que creo que eso es algo que nunca me ha condicionado para seguir adelante, sobre todo gracias al skateboarding porque al final es un círculo muy pequeño y de un año para otro te puedes juntar con una persona que no era tu amiga pero la conocías de haber coincidido en otro lugar. Esto es un punto clave para el skateboarding que siempre corre a nuestro favor. Sin duda alguna la mejor temporada de mi vida, aunque no haya rendido mucho con el skate, ha sido la del 2022-2023. Para empezar viajé a los Estados Unidos que siempre ha sido el sueño número uno desde que soy pequeño y en el que fui a la ciudad de Nueva York y a la ciudad de Columbus en Ohio donde he conocido personas maravillosas y familia de mi mujer y donde tengo pensado volver cada año de mi vida. Además en el 2023, como ya estáis escuchando, también me casé con mi mujer que es básicamente la persona más importante de mi vida junto con mi familia y que hoy en día es uno de mis pilares donde yo me apoyo y donde yo soy feliz y además crezco como persona. Al final el amor es parte de la vida y encontrar a la persona que va a vivir contigo toda tu vida creo que es el reto más difícil de la vida y que además es el camino más bonito por recorrer. Después de estar en el top de mi carrera, bajar hasta abajo con la lesión, bajar aún más todavía con la depresión y luego empezar poco a poco a ver el camino, a encontrar a la mujer perfecta de mi vida y seguir recuperando mi skateboarding, me he dado cuenta que al final lo más bonito de todo es el proceso y en el que te puedes acordar de todos los momentos malos pero también me acuerdo todos los momentos más buenos y más importantes de mi vida. Que gracias a mi familia, a las personas con las que me he rodeado y un poquito a mi persona, no me ha ido nada mal y sobre todo siempre he estado centrado y haciendo un poquito mis cosas. Puede que no sea una persona rica y que no tenga un trabajo increíble Puede que no haya sido futbolista profesional o que no haya sido skate profesional Puede que no sea el mejor amigo del mundo También puede que no sea el mejor marido del mundo Puede que a veces sea egoísta y que otras veces sea la persona más generosa del mundo Puede que en algunos momentos tenga un cociente intelectual de 132 y que otras veces sea un despistado y se me olviden los nombres de algunas personas que he visto muchas veces en los skatepacks Pero al final me considero una persona muy dura física y psicológicamente y siempre he salido adelante En resumen, todo esto que os he contado es parte de mi vida y creo que cada una de las cosas que me han pasado me han hecho llegar hasta donde estoy hoy en día Hoy por hoy y con más de 17 años haciendo skate con todas las experiencias vividas y con todo lo aprendido y con un año de prácticas en mi canal de YouTube, canal de TikTok e Instagram creo que he aprendido bastante a ver cómo funciona el mundo digital y que creo que en un futuro no muy lejano tendré mi espacio y trabajar en ello de cualquier forma porque hoy en día somos humanos y vivimos con la tecnología Además, me gusta saber en todas partes del mundo qué está pasando intentar buscar la fuente más certera y sobre todo compartir mi información para que vean también de otras partes del mundo lo que nos está pasando aquí Así que a todos los suscriptores, seguidores de Slapier y skaters, no skaters y todas las personas que me estáis viendo os prometo que esto solo acaba de empezar No me importa si tengo un suscriptor o tengo 14.000 como ahora No me importa si tengo una visualización o tengo 10.000 o tengo 55 millones como en un vídeo de TikTok Lo que importa es que yo disfrute el proceso, me sienta feliz y sobre todo aprendáis de mí, yo aprenda de vosotros y crezca el skateboarding Esto es un storytell que nunca antes le había contado a nadie y que nunca antes me había expresado de esta manera con nadie Espero que os haya gustado y hayáis conocido un poco más de mí Habiendo dedicado más de la mitad de mi vida al skateboarding sin haber antes hecho vídeos o habiendo compartido mis vivencias mi primer objetivo siempre va a ser hacer skate Da igual que haga vídeos o no Siempre, siempre y siempre me vais a encontrar en la calle o los skaters haciendo skate porque no siempre hay que grabar todo lo que hacemos y no hay que hacer un 24-7 donde puedes acabar aburriendo a las personas Hay vivencias que son únicas, que no se graban y se viven con los ojos y se sienten con los pies Esto es algo verídico que cuanto más años pasan hay momentos en los que te da por pensar y te acuerdas de lo que has vivido Y la verdad que yo no me puedo quejar Creo que no he tenido la mejor vida del mundo ni la más rica ni la más pobre Pero creo que he tenido una buena vida y que he aprovechado mi tiempo y sobre todo he tenido mejores momentos que peores Así que les doy las gracias a todos los que me rodean y sobre todo a mi familia por haber hecho de mí esta persona Sin duda alguna queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer Sobre todo muchas horas por hacer skate y mucho tiempo por vivir Así que con estas palabras me despido donde espero que hayáis tenido un buen rato escuchándome y que os haya servido de motivación y de inspiración Y sin lugar a dudas, mientras que os he estado hablando me he ido acordando yo mismo de los momentos más importantes y los menos importantes de mi vida y sobre todo me lo he pasado bien explicándolo Así que os dejo aquí mientras estoy pensando en mi próximo vídeo Y ya sabéis, suscribíos al canal y sobre todo dejar un comentario de qué os ha parecido este fragmento de mi vida qué piensas de mí, si me conoces o no me conoces qué podría mejorar y sobre todo, qué es para ti el skateboarding porque realmente es una cosa muy importante que me gusta leer y al final lo que estamos haciendo es compartir skateboarding Así que después de todo esto cierro y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y espero que tengáis un buen día y que disfrutéis del skate ¡Adiós!